...nuevo, es el ruido que son, que son los coventinadores, porque se necesita ampliar la corriente de potencia. Es el efecto de la corriente, que se hace más en la corriente, que se hace más en la corriente. Y es el efecto de la corriente, que se hace más en el corriente, que se hace más en el corriente. Es el efecto de la corriente, que se hace más en el corriente, que se hace más en el corriente, que se hace más en el corriente. Es el efecto de la corriente, que se hace más en el corriente, que se hace más en el corriente, que se hace más en el corriente. Es el efecto de la corriente, que se hace más en el corriente, que se hace más en el corriente. En este caso a mí, ya tienes que venir a ver qué es lo que está pasando. A veces se apagó un motoventilador, hay muchas alarmas, pues. Estas mismas señales, ya con esta tecnología de Orto, que es el fabricante, la podemos llevar a nivel superior, que tendría siendo a nivel escala. En otras palabras, podemos nosotros ver a través de la computadora el historial de temperaturas que tiene el equipo a lo largo de los días o horas. Regularmente se toman muestras cada cinco minutos de la temperatura y las manda. De tal forma que puedes obtener un gráfico ya a nivel superior, bajando los datos a tu computadora, incluso vos podés pegar el mapa de Excel y no te dan un gráfico. Ya por días y por horas ya te aparecen las temperaturas de tal forma que controlas exactamente cómo está tu transformador. Si está caliente o si está frío. Gracias por ver el video.